Guárdame un poco de rencor Para poderte decir lo que yo pienso Ódiame tantito por favor Para no sentirme nunca mal por lo que siento Tú fuiste el aire que respiró Y ahora eres mi martirio Por amarte así Fui quedando ciego en el camino Guárdame un poco de rencor Para matar al sentimiento Quiero aprender a huir de ti A odiar tus besos Quiero obligarte a que tú sientas Lo que siento aquí tan dentro Dame tan solo una razón Para no decir jamás tu nombre Quiero gritarle al mundo entero Lo que escondes Para aliviarme cada herida Cada golpe Ódiame un poco por favor Guárdame un poco de rencor Para poderme convencer que no te quiero Ódiame tantito por favor Estoy cansado Estoy cansado de vivir en el silencio Tú fuiste el aire que respiró Y ahora eres mi martirio Por amarte así Fui quedando loco en el camino Guárdame un poco de rencor Para matar al sentimiento Quiero aprender a huir de ti A odiar tus besos Quiero obligarte a que tú sientas Lo que siento aquí tan dentro Dime tan solo una razón Para no decir jamás tu nombre Quiero gritarle al mundo entero Lo que escondes Para aliviarme cada herida Cada golpe Ódiame un poco por favor Ódiame un poco por favor Por favor Por favor